Bienvenidos a esta nueva nota de Paine TV, hoy jueves 23 de enero de 2014 nos encontramos en Colonia Kennedy donde se acaba de celebrar la ceremonia de inauguración y corte de cinta de tres caminos que se realizaron en esta comuna gracias a las obras que realiza Vialidad. Los caminos son la Media Luna de Paine, el Sauce y Juan Pablo II, todos de la localidad de Colonia Kennedy y bueno, con una inversión de 200 millones de pesos. Estos caminos vienen a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Colonia Kennedy lo que ratificó el alcalde de Paine quien expresó la felicidad por el mejoramiento de estos caminos y además agradeció a la Vialidad y al Ceremi de Obras Públicas por esta gran obra. Escuchemos sus palabras. Invierno antepasado, complicado, este camino era, me dice el Ceremi, qué lindo el camino, quedó pavimentado y le dije al Ceremi, este camino era un infierno. Efectivamente, no digo por las casas, no digo por la gente, sino que transitar en él y en cosas tan básicas a lo mejor como un coche de una guagua. Bueno, cuando conversamos ese día, la gente nos planteó el tema de la pavimentación, del camino del Sauce, uno lo ve en los mapas y realmente es una arteria principal, una arteria que mide alrededor de dos kilómetros que une el antiguo camino que cuando estaba abierta la carretera era el acceso principal a la Media Luna donde llegaban los viejos a correr la vaca. Así que agradezco a todos ustedes la confianza depositada claramente en nosotros, que aparte, porque ellos ejecutan, pero nos preguntan a nosotros dónde hacer las obras, que esperen un poquito, que este video también lo va a ver la gente también, que postergamos un poquito los arenales de aculeo que iba a ir en esta glosa también, los arenales de aculeo que es importante pavimentarlo, que esperen un poquito los arenales que tienen que salir el próximo año. Esto ya está listo, agradecemos a todos, la primera carta, a todos los presidentes de Juntas de Vecinos que han participado, todos los mails, todos los reclamos y todas las cosas y todas las observaciones son parte de nuestro trabajo, para nada lo recogemos como que algo malo, sino que es nuestro trabajo, para eso nos pagan y para eso tenemos que hacer la pega. Muchas gracias, Vida Paz y Vida Chica. Asimismo, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y además Grumilda Duarte, presidenta del Comité Pro Camino del Sauce, expresaron su agradecimiento a la gestión del municipio y de vialidad por la pavimentación y mejoramiento de estos tres caminos en la localidad de Colonia Keny. Escuchemos sus palabras. Solamente agradecerle a usted. Así que vamos a seguir luchando porque nos queda montones de caminos. Como dice el alcalde, ya tenemos a La Rosa, tenemos a La Armonía, acá el divisadero, hay muchos caminos. Y fuera de esto, estamos en Colonia Keny, allá tenemos montones para el lado de Colonia, montones para el lado de Colonia Keny, y hay que luchar por todo, para que toda la gente tenga la misma posibilidad que han tenido la gente de este sector de inaugurar un camino. Es una alegría grande, que es difícil de expresar en palabras, pero sienta, señor alcalde, el agradecimiento en la emoción con que la gente le brinda este aplauso que es para usted. Por su parte, Jorge Peñaglillo, uno de los vecinos de esta localidad, expresó sus palabras de agradecimiento también a la construcción de la pavimentación de estos caminos, pero también manifestó algunas palabras en contra de la presunta construcción de esta planta CCU en Paine. Escuchemos sus palabras. Con profunda alegría, satisfacción y agradecimiento, recibimos esta magnífica obra de pavimentación. Pero también, en estos momentos, sentimos una gran preocupación por el asunto de la CCU. Nuestra mayor preocupación en este lugar, Colonia Quede, es la más afectada, no solo por el recurso de agua, vital para el desarrollo de nuestra actividad agrícola, característica de esta zona, sino también nuestra preocupación por los efectos colaterales que implica una empresa de esta magnitud. Por otro lado, Rafael Loyola, el Ceremi de Obras Públicas de la Región Metropolitana, expresó sus palabras de orgullo por la construcción y pavimentación de estos caminos que vienen a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la localidad de Colonia Kennedy y de Paine. Escuchemos. El tema de la CCU, yo no le voy a hacer el quite, y yo lo que les quiero decir es que el desarrollo tiene que ir de la mano con la sustentabilidad de las localidades donde se instalan las plantas. Entonces nosotros estamos, personalmente, yo estoy bastante al tanto de lo que está pasando aquí, he tenido un par de reuniones. Ahora, no es resorte exclusivo de Obras Públicas, Obras Públicas no es quien decide, digamos, en forma parte, tiene un permiso ambiental sectorial. No es quien decide finalmente, pero sí lo estamos mirando con detenimiento, el tema, y nosotros no vamos a otorgar un permiso que es una parte, mientras no estemos seguros de que se cumple con toda la normativa, la legalidad, y que es sustentable. No podría ser de otra manera. Yo sé realmente lo que significa para la gente de, en fondo, localidades rurales, un camino en tierra, porque en fondo, la gente sale con los coches, sale con bicicletas, se moviliza, en fondo, ocupa el camino completo. Me encantaría que esta cuestión hubiera tenido ciclovías, que es una segunda parte, lo estamos haciendo bastante, va en la segunda fase, digamos. En María Pinto tenemos una tremenda ciclovía, en Melipilla tenemos una tremenda ciclovía, y así lo queremos ir haciendo con los caminos. Viene la segunda fase, los caminos vienen con ciclovía, y después se licita la ciclovía. Lo estamos haciendo. Con el corte de cinta e inauguración de estos tres caminos en Colonia Kennedy, despedimos esta nota, sin antes señalarles que estos mejoramientos viales se suman a una serie de mejoras que se han estado realizando en la comuna hace mucho tiempo. Nos despedimos de ustedes entonces, sin antes dejarlos invitados para que cualquier noticia que quieran conocer de la comuna ingresen a paine.cl. Nos vemos.